Ingreso de la TEA Olímpica por parte de Dios, Samuel Ochoa y todos sus compañeros. Esperamos de que estas justas deportivas se lleven a carta cabal, que respetemos a los compañeritos y de esa manera participando hermanemos más del compañerismo. Nuevo cierre de la planta de lácteos Lactjubones. Si está cerrado de nuevo, están dando mantenimiento para que funcione en el momento que quieran hacer funcionar, está bien cuidado. El problema es que no soportaron continuar con los gastos de Lactjubones. Durante las seis semanas de fiestas en honor al señor de Girón, que concluyeron la semana pasada se recaudó lo siguiente. Primera semana $540 dólares. Segunda semana $3,226 dólares. Tercera semana $2,185 dólares con 50 centavos. Cuarta semana $2,011 dólares. Quinta semana $8,134 dólares con 81 centavos. Sexta semana $8,125 dólares con 85 centavos. Dando un total de $24,223 dólares con 16 centavos. Me criticaban siempre que hacemos estudios, pero los estudios son la primera carta de presentación. Cuando recién iniciamos la gestión, logramos hacer una primera stock de estudios. Buscando, buscando y créanme han sido cuatro y pico de años, unos días más de gestión con el Banco de la Estadía. Al fin hemos logrado ya el valor de $993,910, que más lo que pone el municipio suman a $1,101,920 dólares. Bueno, aquí en la comunidad de Cooperativa Lenta, el día de ayer ya culminamos con la construcción del parque infantil aquí en esta linda comunidad. Como se puede apreciar, es una obra que va en beneficio no solo de la niñez, sino también de toda la población, digamos, y tratando de salvar estos espacios que anteriormente prácticamente aquí fue un espacio donde estuvo prácticamente con escombros, basura. Muy importante es la consulta popular en Quinsacocha. Hace pocos días, algo menos de una semana, el pleno del Consejo Nacional Electoral ratificó que no aceptaba la objeción a la consulta popular de Quinsacocha, así que ya se encuentra en pleno encurso, ¿no es verdad? Pero obviamente quienes objetan esa consulta tienen recursos legales que le entrega el Estado de Derecho en Ecuador y nosotros simplemente observaremos aquello. Ella crió conmigo, yo, para mí ella no era nieta, sino era hija, el único. ¿Cuántos años vio usted con ella? ¿O qué tiempo estuvo con ella usted? Ella estaba, ella se quedó en la escuela, en el jardín, y de aquí ella se fue de 13 años. Sí, de 13 años se fue ella de aquí. Ella se quedó conmigo y yo le crié, ella quedó, no digo, en el jardín. La comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 27 de febrero desarrolló diversos actos la semana pasada para conmemorar el aniversario 196. Pues es verdaderamente dignificante para mí como director hacer alusión a esta fecha histórica para nuestra querida 27 de febrero, hoy a celebrar 196 años de creación. Es un gran símbolo para nosotros encender las luces de esta noche, ya que deben encenderse también no solo estas luces artificiales, sino también la luz interior en cada uno de nuestros corazones, y eso debe perdurar por siempre en cada uno de nosotros. Que nos hemos reunido para solemnizar un año más de encender las luces del árbol de Navidad de nuestros hermanos del Comité Achiral de Nueva York. Yo vendí hace unos 23 años un carro Fiat a un señor, pero yo le vendí legalmente haciendo donde un notario las firmas, que cómo se hacían en el tiempo de antes. El problema radica en personas que han vendido sus vehículos y los compradores no han hecho, no han culminado con el trámite del traspaso de dominio, es decir, que en la Agencia Nacional de Tránsito se inscribe el nuevo dueño. ¿Qué pasa? Que existen compañeros perjudicados, incluso desde hace 40 años hasta la fecha, que por no haberle comprado el hecho del traspaso, hoy les están notificando que tienen deudas por pago de tasas e impuestos que se pagan en la matriculación. El informe económico corresponde al periodo de diciembre del 2017 a noviembre del 2018. Cabe mencionar que ya se hizo la entrega al nuevo secretario general, el secretario de finanzas, al doctor Danielito, el 12 de noviembre, de toda la documentación. Dentro de los ingresos del sindicato de choferes. Desde el Ministerio del Interior, la gobernación nos viene pidiendo más bien que tratemos de socializar especialmente con las instituciones educativas, con los estudiantes, sobre los juegos pirotécnicos. Si bien es cierto hay un tema que se viene tratando sobre los explosivos que no son juegos de niños, entonces por tal razón nos piden que salgamos a las instituciones educativas y tratemos de concientizar, socializar con los niños. Proyecto de las luces. Estamos ya manejando ya unos dos meses, tres meses, estaban haciendo el estudio y la facilidad de este caso ya se nos abrió la oportunidad. El municipio también nos dio los permisos, todo eso nos pudo apoyar. Entonces hicimos la primera fase, lo que como están viendo, la iluminación de la cascada. Como representante del Ministerio de Salud, aplaudimos la actividad que se está realizando al asumir este reto de declarar una institución pública como espacio libre de U. Sabemos que dentro de la U.R. en el artículo 21, en su tercer inciso, habla sobre las previsiones de las instituciones públicas respecto al consumo de tabaco dentro de las infraestructuras, dentro de las identificaciones. Ahí en Cañaro habían estado los agentes de tránsito, entonces ellos nos pararon y preguntaron por la licencia a mi hijo y entonces, como él no tenía, él le mostró el pasaporte, no tenía la licencia con él. ¿Y él no tiene la licencia de aquí de Ecuador? No tiene la licencia. ¿Él tiene de Estados Unidos? Sí, entonces le dijeron que no, que eso no valía, que nada tiene que ver con cómo hacer con la licencia de Estados Unidos con la de aquí. Entonces, entonces ahí le ofrecí dar un dinero, entonces, pero que no le lleve, pero él quiso, realmente no quiso ni coger hasta 100 dólares. Después ya cuando le dije que le voy a dar más dinero a los 200, entonces me dijo, está bien, deme, pero ya.